250 gramos de mantequilla, 400 gramos de azúcar, 4 huevos, una cucharilla de vainilla, 2 y media cucharillas de polvo de hornear, 3 tazas de harina, 180 gramos de chips de chocolate. ¿Algo más? Claro que sí, 180 gramos de dulce de leche y 180 gramos de ganache de chocolate. ¡Listo de ahí! ¡Ahora sí! ¡Manos al dragón! Con el primer paso vamos a integrar lo que es la harina con los chips de chocolate y el polvo de hornear. Todos los secos, como siempre hay un orden aquí. Exactamente. ¿Sabes qué ha dejado estos chips de chocolate? ¿Lo va a meter todito? ¿Se quiere? ¿Ya? Ahí. Se pegaron. Y otro para mí. ¿Cómo me conocen? ¿Lo quieren comer? Sí. Lo mezclamos para que luego cuando agreguemos la harina a la premezcla del cremoso de mantequilla con los huevos y el azúcar, no se nos bajen los chocolates a la hora de cocer, se nos quede integrado en toda la masa. ¿Dónde están bajando ya? Hay que dejarlos así como flotando en la harina, digamos, ¿no? Exactamente, para que no se nos bajen todo. Esto lo dejamos en un costadito, ¿no? Sí. Ahora vamos a agregar lo que es la mantequilla con el azúcar. Oye, bien producción. ¿Habéis estos platitos? Uno lo deja ahí para que estén más a la vista. Son los platos diagonales. Pensé que estaban mal hechos. Yo dije, oye, lo compraron eso con errores. Ahora vamos a cremar esto. Oiga, esto hay que tener mucho cuidado, ¿no, Anaí? Porque por ahí regamos y fringamos toda la cocina de... ¡Eso! ¡De mantequilla con azúcar! A ellos se lo cubro también. Ya, solo hasta que te mezclen. Es que es bonito, mi señor. Me he dado cuenta. En pantalla se ve muy bien. Ya. Ahí está. Vamos a mezclar esto. ¿Ya? ¿Cómo lo... Tiene que decir... ¿Cuándo sé yo que ya está totalmente integradito, digamos? ¿Desaparece la cita? No, no desaparece por completo. ¿O no? Ya, solo se mezcla para integrar. Y luego vamos a agregar los huevos uno por uno. ¿Están nerviosa, Anaí? Sí. Sí, dije. Sí, dije. ¡Usted tranquila! Son cuántos millones a ver de televidentes que nos están mirando aquí. Tranquilo. Bueno, repasemos un poco entonces. Tengo aquí la harina. La harina con los chips de chocolate y el polvo. Te pongo las chipitas de chocolate. Correcto. Los mezclos que queden como flotando en el aire. Y aquí la harina con el azúcar. No, mantequilla con azúcar. O mantequilla con azúcar. Hasta que te haga una cremita. Tengo ahora un problema de dislexia. El otro día confundí un postre con una cerveza. Pero bueno. No sé qué me pasa. Yo estoy como volado. Volaré. Ya, ahora vamos a agregar los huevos uno por uno. Los huevitos. Ya. De a uno. De a una yemita por uno. Perfecto. ¿Por qué eso? Porque si le pongo todo que me tarda en integrarse. Aparte que tarda en integrarse, va a quedar todo un líquido. Yo le voy dando vueltas. Por favor, se me ayuda. Lo tengo aquí girando así. Vale, vaya. Ya, una vez tenemos todo eso mezclado, vamos a agregar la harina, por favor. ¿Y? La mitad. Solo la mitad. Ah, para que vaya de a poquito integrando, digamos, ¿no? Sí. Vamos, lo seco, separado lo húmedo y luego vamos. Ahora, esto no lo tengo que mezclar mucho. No, solo es hasta integrarlo. Este tipo. No hay que batirlo mucho tampoco. De afuera hacia adentro. Exactamente. Eso porque queremos que quede aireadito, ¿no ves? Sí, perfecto. Ay, otra vez. No, ya le cuento. Oye, aquí estamos haciendo un cremado, empezamos con un cremado, ¿no? Con un crema de mantequilla con azúcar. Luego... Luego agregamos los huevos. Ya. Separamos aparte lo que es los secos y ahora lo integramos todo junto y luego lo llevamos al horno por unos 40 minutos a 180 grados. ¿Esto más o menos para cuánto de diámetro de un molde? Es un molde de 18 centímetros. 18 centímetros. ¿Y eso para cuántas porciones más o menos alcanzar? Para unas 15 porciones. 15 porciones. De 10 a 15 porciones. Oye, me va a decir que si yo corto, digamos, esa torta de Dragon Ball ahorita, adentro tiene chips de chocolate. La masa, ¿no? Sí, la masa. Claro, pues, Chichi, si le estás colocando a la masa. Y el relleno va a ser de dulce de leche. No me mire como, ay, cómo me va a preguntar semejante cosa obvia, digamos. Era obvio, digamos, si le estás colocando chips. Pero me mire así como, ¿en serio? ¿En serio me estás preguntando eso? Ya. Ahora que ya la tenemos preparada, la vamos a colocar al molde. Ya. La llevamos a los... Ahí está. Ahí está el molde. Acá lo tengo listo. ¿Qué tiene el molde acá? Es un papel manteca o si no tiene papel manteca en casa, puede agarrar una hoja bomba. Esto es para ayudarnos para que sea mucho más fácil el desmolde. Pero al papel manteca no le pongo nada. No, no es necesario colocarle nada. Si quiere colocarle aceite, también puede, o mantequilla, no hay problema. Eso, mira, esto es una opción. Entonces, ustedes pueden colocarle al molde tanto mantequilla con harina o aceite igual, pero ella le puso solo papel manteca. Diga, pero a diferencia de Alejandro, ya he visto que le puso una cantidad de azúcar. La llevamos al horno por 40 minutos y ya le volvemos con lo que es el relleno y el armado de la torre. Perfecto, entonces me lo llevo esto al horno. ¿Cuánto es el horno? 180. 180. Lo llevo entonces al horno. Ya tenemos los bizcochuelos. Ya tenemos los bizcochuelos. De chipas de chocolate, ¿no? Sí, las chipas de chocolate, como ven, se ven al medio de la torta. No se nos han bajado a la hora de cocer. Por eso fue que los mezclamos con la harina antes de integrarlo todo. Buenísimo. Ya tenemos una vez la crema batida, la crema de leche batida. Ahora vamos a rellenarla y hacerle la decoración. Ya, listo, capa por capa. Sí. Aplicamos la crema. Cualquier cosita que necesité, te ayudo, aunque no creo que... No quiero perjudicar en la receta. No le voy a echar aceite ni nada. No, no se preocupe. Listo. No se preocupe, mi hijo. No confíe en mí. Hacemos el borde con crema para que a la hora de colocar nuestros rellenos no se nos caigan, no se nos desborde. Eso es dulce de leche. Bien. Una capita dulce de leche. Sí. La otra le vamos a poner... ¿Esto es crema de villanas? No, es ganache de chocolate. Ganache. Que es una mezcla de chocolate con la crema batida. Lo derretimos por partes iguales y una vez enfría y se hace así. ¿No? Usted no sabe cómo hacer el ganache. Tenemos ahí también, le vamos a enseñar más adelante, ¿no? ¿Cómo era que se hacía el ganache? Me olvidé. El ganache de chocolate es la crema batida con el chocolate, lo derretimos juntos. Por partes iguales ya sea 100 gramos de chocolate y 100 gramos de crema batida y luego enfría y se nos hace con esa textura. ¿Listo? Ya. Repetimos la operación entonces para la última capa, ya lo saben, los bordes con crema y el centro con su relleno respectivo que esta vez va a ser el ganache. Ahí en el centro, ganache. ¿Qué más le puedo poner a esta tortita? Voy a ponerle frutillas, duraznos, crema de maracuyá, mousse de maracuyá, mousse de frutillas, una variedad de relleno. ¿Listo? La última capa también y esto que le tenemos aquí listo, esto se lo puede hacer con papel de arroz también, ¿no? Sí, con papel comestible, papel de arroz. Este no se come. Lo que están ahorita de moda son los toppers, que son esos, que ustedes lo encuentran en cualquier mercado. Le muestro mis esferas. Y aquí un Goku también, que esto lo puede imprimir ustedes también, cartulina, como prefiera o en papel. Exactamente. Y ahora, ¿cómo lo rellenamos? La vamos a forrar. ¿Ya? Con la misma crema de leche que tenemos, la vamos a forrar. ¿Todo? Aparte se ve buenísima con la chispa de chocolate que tiene la masa y los rellenos que le puso. Espectacular, combinación perfecta. Ahí bastante generosa con la crema. Y esto hay que terminar de alisarlo, ¿no? Sí, terminamos de alisarlo abriendo la hoja. Ok, entonces hay que terminar de alisarlo y luego le vamos a colocar lo que son las figuritas de Goku y todo. Perfecto. Y la tortita, ¿qué más falta acá? Ahora solo le vamos a colocar los detalles. Ya. ¿Qué esto fue impreso? Impreso. ¿O dónde lo podemos conseguir? ¿Por qué mercado lo encuentran? Ok, o directamente bajamos de internet y lo imprimimos. O lo bajamos de internet y lo puede imprimir. Eso está buenísimo. Lo vamos a volcar para que se vaya viendo cómo estamos añadiendo, porque el pegamento acá sería la crema, ¿no? La crema, correctamente. Ahí le vamos a colocar todos los detalles. Y esto es una temática, ¿no? Ustedes ya dependiendo de la temática del cumpleaños lo pueden ir variando. Exactamente. Buenísimo entonces la decoración. Muchísimas gracias a Anaí por haber venido. ¿Sus redes sociales para que podamos pedirle esta deliciosa torta? Mi página se llama Dulce Evento by Anaí, by mi persona. Mi número de teléfono es 784-33-732. También tengo la página en Instagram con el mismo nombre. Así es, perfecto.